¡Suscríbete al canal! ¡Hasta mágico! No, 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 ese mundo no. Me refería a este. El teléfono inteligente. Cada sistema, cada programa, cada aplicación es un planeta independiente de perfecta tecnología. Todos nos dan servicios muy necesarios, importantísimos e infinitamente profundos. Él es nuestro usuario, Alex. Y como cualquier chico de preparatoria, su vida entera, todo, gira alrededor de su celular. Pues, ¿quién tiene el tiempo para escribir palabras? Ahí es donde entramos nosotros, el invento más importante en la historia de la comunicación. Los Emojis. Aquí vivo yo, Textópolis. La feria de ciencias Ultra Cometín, lo siento tanto. Pero me dieron un ascenso y algo grande pasó, algo enorme de hecho. Él es Big Show. Big Show es mi esposa Ultra y mi hijo Cometín. ¿Dónde está Lucero? Ahora escúchenme, Big Show ha estado congelado por cien años. ¿Por cien años? Lo encontré. Lo descongelé y lo traje para cenar porque está algo asustado de encontrarse en el futuro. ¡Ay, Ultra! Perdóname por no ir a la feria de ciencias. No debes disculparte conmigo. ¿En serio? Porque con esa miradita me haces pensar que sí. Súper. Si pones tu trabajo antes que a tu familia, esa es tu decisión. Ay, gracias, cariño. Ya me relajé. Escucha, no podía dejar a Big Show en la oficina. Pero prometo que solo se quedará una noche y mañana veré qué hacer con él. Hermanito, es grandioso tenerte aquí. Nos aportas un aura genuina de optimismo navideño. Gracias, Steve. ¿Podrías no venir al control de misión? Jamás. ¿Por el resto de la noche? ¡Un niño se nos olvidó! ¿Quieres despertar a todo el polo norte? ¡Buena idea! ¡Un niño se nos olvidó! ¡Arthur! ¿Todo está bien? Hubo un incidente. ¿Un incidente? ¿Un niño se nos olvidó? ¿Qué hacemos, Steven? No hay nada que hacer. La misión fue un éxito. Pero no podemos dejar a un niño sin Navidad. En ese destino amanece a las 7.39 am. No hay forma de llegar a tiempo. No hay forma. Excepto con el S-1. El S-1, claro. ¡No! El S-1 recorrió 11 millones de kilómetros. ¡Podríamos dañarlo! ¡Qué horror! Y arriesgarías a los duendes. Pero hay un niño sin un regalo. Arthur, la Navidad no es una época de sentimientos. Le daremos a 4-7-8-5-B-X-K un regalo. Dentro del límite de Navidad. Le enviaremos el objeto y lo recibiré en cinco días. Pero eso arruinará la magia. Si hubiera algún modo de hacer la entrega esta noche. Pero no se puede. Debo acercarme yo solo. Lo importante aquí es la comunicación pacífica. Claro que sí, señor presidente. Comandante, haga algo violento. Esperen. ¿Con qué así quieres jugar? ¡Come plomo, alienígena robot! Evidentemente lo come. ¡Ale helicóptero! ¡Soy valiente! ¡Soy un presidente valiente! No tiene caso. Es un desastre. Ese botón dispara nuestras armas nucleares. Entonces, ¿qué botón me sirve un late? Ah, eso es con el otro, señor. ¿Qué idiota diseñó esta cosa? Usted, señor. Ah, bueno. Wilson, despida a alguien. Sí, señor presidente. Escúchenme. No voy a pasar a la historia como el presidente que estaba en funciones cuando el mundo llegó a su final. Así que alguien piense en algo y piénselo rápido. ¡Monstruos! ¡Claro! ¡Es tan sencillo! General, opino que poner a sus monstruos contra los aliens es un buen plan. Idea. Costa. Miren quién es. El niño maravilla de la alianza y la doctora Esperanza. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué tal si hablamos de los iluminados? ¿Recuerdas qué armas biológicas usaban? Hace tanto tiempo que ya no lo recuerdo. ¿Recuerdan la bomba que explotó en DC? Pues mi misión era detener a los terroristas. Llegamos a nuestro punto de encuentro. Y un idiota nos delató. La bomba explotó y todo el mundo, toda mi brigada, murió. Luchó. Y luchó y luchó. Y en lugar de verle fin a todo esto, solo empeoró. Se supone que esto será mi vida. Pelear con los muertos vivientes y sus creadores. ¿Cuál es el punto? Chica Princeton, ¿me dirás tu nombre si adivino quién eres? Tal vez. ¿Tal vez? ¿Jugamos a las 20 preguntas? Que sean 10. Acepto tus condiciones. Bien, ya sé. Primera pregunta. ¿Estudias en la preparatoria de North Valley? Claro. Bueno, solo lo confirmo. No se sabe con el internet. La siguiente. ¿Te decepcionó saber que yo era nómada? Sé honesta. La verdad... No. ¿Votaste por mí para presidente? La verdad, sí. ¿En serio? Bien, ya sé. ¿Qué preferirías, una coca de dieta o una Big Mac? Una Big Mac. ¿Pero eso qué importa? Me gustan las chicas de buen apetito. Además, elimino el 50% de todas las chicas. No olvidaría esos ojos. Son hermosos. ¿Siguiente pregunta? ¡Un segundo! ¿Dónde está mi teléfono? Ese no parece ser el problema más urgente en este momento. Ay, ¿en serio? ¿No crees que este sería un buen momento para hacer una llamada? ¿O enviar un mensaje? ¿O cambiar tu estado atorado en un mugroso videojuego? ¡Muchachos! Esto en realidad no puede estar pasando. Tal vez estamos... en coma. O sea, ni siquiera lo puedo explicar. ¿Qué te acaba de pasar? Un rinoceronte me comió y luego caí como mil metros desde el cielo. ¿Cómo que ahí no hay nada? Es un mapa, tal como nos dijo. Es un mapa de Yumanji. ¡Muchachos! El mapa está... cambiando. ¿A qué te refieres? ¿Qué dice? Bueno, pues, no contiene mucha información, pero hace un minuto no decía esto y ahora sí. Dice... El rugido majestuoso. Oigan... Esto no parece un pedazo de mapa. ¡Ay, esperen! Hay algo escrito en la envoltura. Al verme... empiecen a trepar. Ok, veo el cobertizo de transporte, veo el cañón, pero aún no puedo ver la estatua y es extraño, ya que es la cosa más importante en Yumanji y es gigantesca. Tenía todo controlado. Ah, sí, eso nunca lo dudamos. Bien hecho, despertaste otra momia. Y este amigo tiene superpoderes. Tiene control sobre agua, fuego, metal y quién sabe qué más. Me disculpo por mis padres. Creo que tú y yo lo hicimos bien juntos. Y fallamos. Lynn dice que si salimos al alba llegaremos al mediodía. ¿Y dijo por qué tiene tanta información sobre la entrata? En realidad no. Es algo misterioso. Alex, ¿de qué te ríes? Mi madre tiene la impresión de que algo pasa entre nosotros. Solo espero que no romántico. Sí, bueno, yo... le dije que no, que para nada. Que somos polos opuestos, ¿no? Tú cuidas tumbas, yo las saqueo, tienes dagas antiguas, yo armas de fuego. Diferencias irreconciliables. Por supuesto que sí. Así es. Y ya aclarado eso, concentrémonos en el emperador. Estoy de acuerdo con eso. Enciéndelo, conozco a alguien que vive en esa casa. Por favor, enciéndelo, amigo. Nunca te pido nada. Enciende el maldito televisor, por favor. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios te pasa? Esa era la casa de Lori. Hablaron de un asesinato. Debo ir ahí. Necesito saber si están bien. ¿Quieres que vuelva a tener pesadillas? No empieces con lo de ese tonto sueño, ¿sí? Sabes que todo está en tu cabeza. Si todo lo que dices es cierto, ¿por qué Freddy no mató a Lori? Tal vez aún no es muy fuerte. Vámonos, debemos irnos. ¡No puedo irme! ¿Por qué no? Tengo que hablar con Lori, debo saber si está bien. ¿Vale la pena morir por ella? Porque si te duermes, no vas a despertar jamás. Y si es así, ¿por qué no estás muerto? O alguno de los que están en Westin, ¿cuándo fue la última vez que tuviste pesadillas? Solo dame una noche, ¿sí? Déjame encontrar a Lori y después nos iremos. ¿Y si me preguntas? ¿Tenemos que pelear? ¿De qué hablas? Pues de conseguir un abogado. Ah, no más. ¿Se puede hacer eso? Sí, güey. Oye, este caso es muy importante. Ted ya perdió su empleo, su matrimonio fue anulado. Lo sé, mi tío. Mi tío ya me dio todos los detalles. Oye, espera. ¿Tu segundo nombre? Leslie. ¡No puede ser! ¡Eres Sam L. Jackson! Está de no mames como Samuel L. Jackson. Oye, tal vez debamos usar la estrategia de Viral Juice. ¿De qué hablas? Hablo de decir su nombre tres veces. ¿Qué? Viral Juice, Viral Juice, Viral Juice. Cierra la boca. ¿Estás pendejo? ¿Qué tal si se aparece, eh? No, Johnny, nos va a ayudarte, lo aseguro. Viral Juice, Viral Juice, Viral Juice. Oye, ¿te estás metiendo con poderes que no entiendes? ¡Cállate ya! Oye, Ted. ¿Sabes qué es esto? Es superneblina de limón. Es un tipo muy raro. Es una cruza de apestosa de limón con neblina plateada. Es muy potente. Solo la he fumado una vez en mi vida, pero ha sido de los mejores viajes. Entonces, en realidad, la pierna no está fracturada, ¿eh? No, sí está fracturada aquí. ¿Es solo una fisura superficial? No, es una fractura limpia. ¿Pero ligera? ¿Ligera? No, está rota. ¿Fracturada, fracturada, o solo fracturada? Es una pierna rota. Claro. ¿Hay algo que usted pueda hacer para que mi esposa deje de mirarme así? Ah, no, porque no soy psiquiatra. Está diciendo que mi esposa está loca. No, no, era broma. Como cuando dijo que tiene rota la pierna. Si no le importa, no he dormido en 68 horas. Así que está atarantado por no haber dormido y ese no es el hueso de mi hijo, sino una rama de apio que usted rompió. Doctor, ¿usted sabe si hay una cura para el enojo? La hay. Se llama Jack Daniels. Otra de sus bromas, ¿eh? Yo también quiero que muera, Flint. Por eso te he estado buscando. Sí, yo sé todo sobre ti. Como el hecho de que el hombre araña no te deja ayudar a tu hijita. Eso no parece que sea correcto. Mira, yo quiero matar a la araña. Tú quieres matar a la araña. Y juntos podremos acabar con él. ¿Te interesa? Hola, Parker. No puede ser. ¡Eddie! ¡Uy! Cosquillé a mi instinto arácnico. Seguro sabes de qué estoy hablando. Por ti perdí a mi chica. Ahora tú perderás a la tuya. ¿Te gusta la idea? Sí, sí. A un enemigo. Hasta aniquilarlo. Eso de ser malo... Me hace muy feliz. Como resultado de mi procedimiento sufro una insoportable urgencia de consumir. sangre. Sangre. Sangre humana. En ciertos aspectos tuve más éxito del que pude haber imaginado. Por primera vez en toda mi vida me siento bien. Pero, por desgracia, este estado es temporal. He estado tomando el tiempo. La sangre artificial me mantiene estable por... seis horas. Pero esa ventana... se está reduciendo. La sangre artificial no funcionará siempre. Resta solo una pregunta. ¿Y si... Y si la sangre artificial deja de tener efecto? ¿Qué pasa si no consumo... ni azul... ni roja? Oculto en el caos... está el elemento... que espera atacar como una cobra. Pero ahí estoy yo también. Vigilando. Dos años de noche... me han convertido en un animal nocturno. Debo elegir mis objetivos con cuidado. No puedo estar en todas partes. Pero ellos no saben dónde estoy. Ahora hay una señal. Para cuando me necesitan. Pero cuando esa luz ilumina el cielo... no es solo un llamado. Es una advertencia. Para ellos... el miedo. Creen que me oculto en las sombras. Pero yo soy la sombra. Soy la venganza. Creen que me oculto en las sombras. No es solo un poco. Es una advertencia. No es solo un llamado. Gracias por ver el video.